El 6 de enero se celebra en varios países del mundo el Día de Reyes, para conmemorar la adoración del niño Jesús por parte de los reyes magos provenientes del oriente para rendir honores y traer presentes al recién nacido. Más que una celebración religiosa es considerada una tradición, en la cual los niños acostumbran a recibir regalos de los reyes, significando el cierre de la época de Navidad en muchos países. Otra de las tradiciones en México y ahora en Guatemala es partir la rosca de reyes y a quien encuentre en su porción el niño debe ofrecer tamales el 2 de febrero, Día de Candelaria, fecha especial para el catolicismo. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuenta.